Y pasamos con nuestra última pregunta Que ya son vistas, eso se llama en realidad Vistas isométricas, de pronto los que presentan El examen de la Universidad Nacional Pero pues lo que yo me hago cuenta es que las vistas isométricas Del examen de la ODA vienen siendo Pues fáciles, no son tan complicadas Como los de la Nacional, que si son ya mucho más Complejas Listo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me voy a ver, ¿qué es lo que hay acá detrás? Si yo me voy a ver Como el observador 1 Vamos a sacar nuestra figura por acá ¿Cuál es la más fácil de todas? Definitivamente la más fácil Pues va a ser la número 2 ¿Por qué? ¿Qué es lo que ve En realidad la persona que está observando La número 2? ¿O con qué se encuentra más bien? Con lo que se va a encontrar la persona Número 2 Si ustedes lo ven como la persona Número 2, que es la más sencilla Se encuentran con cuadrado, con cuadrado, con cuadrado Entonces básicamente La persona número 2 Lo que va a ver O digamos con la pared que se va a encontrar Es con estas ¿Sí se dan cuenta? Se va a encontrar con 4 cuadrados ¿Qué es o cómo se va a ver en nuestra vista? Eso en nuestra vista Se va a ver de la siguiente manera ¿Sí? Eso en nuestra vista se va a ver de la siguiente manera Nuestra vista isométrica ¿Listo? Si es claro de esa parte Tengo duda Ok, ya vamos a mirar ¿Listo? Entonces así lo va a ver la persona número 2 Y esa es la más fácil de ver La de la número 2 Ahora ¿Qué pasa con la persona número 1? O sea, si nosotros sacamos acá la pared Que ve la persona número 1 Saliendo Es que quisiera como Como, como, como Y pues claro que lo vamos a hacer Porque creo que Ah, sí se puede Sí se puede Si nosotros vamos a mirar Lo de la persona número 1 Pues ¿Qué es lo que en realidad Ve la persona número 1? ¿Ves cómo está Esta cosa saliendo? ¿Sí? O sea Como esa pared Que dice Tiene dos acá Y como una muesquita al final Vean Lo que ve en realidad La persona número 1 Es esto Acá es donde de pronto Ustedes me van a encontrar La confusión ¿Por qué? Porque es que En realidad Esta persona número 1 Me echa a ver Lo dejamos acá bien bonito Que quede como Como es Es algo más o menos así O sea Si uno saca Esta pared Si Si lo están viendo Prece mucha atención Para que no se me pierda Pero mucha mucha atención Entonces Cuando usted está sacando Cuando usted Ya les voy a aclarar Esa duda que tienen Entre la A y la B Cuando ustedes están sacando Acá esta proyección Ustedes obtienen Es esta pared de acá ¿Sí? Y uno dice Uy Juan Pero espéreme tantico ¿Yo para dónde lado Coloco esa muesca Que está ahí? ¿Para dónde lado Lo coloco? Pregunta La mano derecha De la persona ¿Para dónde está? Pues la mano derecha La mano derecha Está para este lado Si se dan cuenta La mano derecha De la persona Está para este lado Si ustedes se paran así ¿La mano derecha ¿Para dónde está? Para este lado ¿Sí o no? Y la mano izquierda De la persona ¿Para dónde está? La mano izquierda De la persona ¿Listo? La mano izquierda De la persona Está para este lado Ahí es que uno llega Y sale de esa duda Porque uno dice Uy pero espere Yo le hago como volteada Como que eso Como que eso viene siendo La Ojo espéreme Tranquilo Mire usted Y fíjese Para dónde está La mano derecha De la persona Y pues ya Y usted ya Y saca la vista Entonces uno dice Ya Entonces cuando yo Va a mirar Esa mano derecha Para dónde está Si la mano derecha De la persona Para dónde está Pues me doy cuenta Entonces que la vista ¿Qué voy a colocar Hacia la derecha? Pues hacia la derecha Voy a colocar La patica ¿Sí? Hacia la derecha Está la patica Pues entonces Hacia la derecha Voy a colocar la patica Y va a ser algo Más o menos Más o menos así Hacia la derecha Voy a colocar la patica ¿Listo? Eso es lo que pasa Con la proyección Fíjese usted Hacia dónde está La mano derecha De la persona Que es donde uno Se confunde ahí ¿Listo? Entonces la mano derecha De la persona Está hacia acá Entonces voy a colocar La derecha Hacia dónde está la patica ¿Listo? Entonces En ese orden de ideal La opción correcta Sería la opción D Siempre miren La mano derecha Hacia dónde está Que con eso Pues uno ya sale de dudas Y pues así no Comete ese tipo de errores Que eran los que me decían Ahorita la A Porque claro La estaban viendo Como volteada Como Uy no Espere Es que yo miro La mano derecha Para dónde está Ya ¿Listo? ¿Listo?